¡Ale! ¡Vamos a la ría! ¡Ale! 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 ¡Vamos! 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 Me lo mando a un divé Me lo mando a un divé Que yo hago por olvidarte que me dominan tu querer Hierba buena cortada La hierba buena cortada La que no esté del décimo en un rincón apartada La plata de la hiranda Se enchubió encima del cielo Y a San Pedro de la llave Y esta copla le cantó Necesito que me explique lo que soy del flamenco En Sevilla ya se acabó Paola y garta contenta y graciosa Y por el camino cantaba esta copla Sevilla será Sevilla Mientras tenga vino y flores Mujeres y mantillas Hombre que sepa andar por es una mujer Que sepa cantar que por si que me ríe Olé, olé Olé, olé 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 La, 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 la La Métida religiosa Porque el mundo le hace daño La Métida religiosa La marxita una rosa A fuerza de desengaño Pobrecita mariposa Reza por mí todos los días Dio mi madre al morir Reza por mí todos los días Un día se morbió Fue cuando te conocí Pero Dios me perdonó La Métida religiosa La Métida religiosa La Métida religiosa Tengo un momento en la noche Que la muerte apetecía Que la muerte apetecía Que la muerte apetecía Cuando Dios no me la manda No me la merece Que la muerte apetecía Y que la muerte apetecía Que la muerte apetecía Es que en la esquina quitarme ya se da a luz Pero a la caña callando la culpa la tiene, es tú Pero a la caña callando la culpa la tiene, es tú ¡Rosiana! Sí, 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 sí Barcocomola, Habanaumba, arcocomola Habana y Lóvenica, verde, velada, no se ha lavado, mañana, tú habías ganado conmigo un puerto como dao. Lle, le, 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 le. Lle, le, 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 le. El que vive de ilusión vive en el mundo engañado. El que vive de ilusión juega con su corazón. Y seas un desgracio en contra de la razón ¡Ale! ¡Ale! Son grandes pecados mortales Y solo se lo vi la envidia Grandes pecados mortales Si por desgracia te sale Esa cara en tu familia Entonces que Dios te amare ¡Ale! 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 ¡Ale Tú te reías del amor, y qué desgraciadita eres Tú te reías del amor, porque tu luita llegó Quieres a quien no te quiere a fin te castiga de amor Por tu propia voluntad, sería mejor que fuera Por tu propia voluntad, yo no te puedo aguantar Ni un día más, mi vera, por favor déjame llegar a volver Por tu propia voluntad, sería mejor que fuera Tiene fama donde quiera La negrita concesión, de ser la mejor rumbera y de darle gusto al sol Ay mamá que tembladera, se lo pido de por Dios Esta negra es una fiera, y no tiene domado, hay que ver cómo se mueve Por la razón, cómo quiebra la cintura, cómo le brillan los ojos, cómo mueve la cadera, la negrita concesión Y también un fogonero, que baila concesión Tía, esta me la llevo, a que me enseñe el timón, hay que ver cómo se mueve Baja la razón, cómo quiebra la cintura, cómo mueve la cadera, la negrita concesión Y también un marinero, que la vio bailando al sol Tía, esta me la llevo, a que me enseñe el timón, hay que ver cómo se mueve Para dar la razón, cómo mueve la cintura, cómo le brillan los ojos, cómo mueve la cadera, la negrita concesión Púlšo, ole ¡Jakleto! Pachete ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que no me hagas más sufrir! ¡Que me quieras, que me quieras! Como yo te prometí Vengo a casarme contigo Como yo te prometí No quiero verte sufrir Fuiste tan buena conmigo Que mereces ser feliz No quiero verte sufrir No quiero verte sufrir Tu pasillo me hable Si eres la fiera masica Aunque yo me he encontrado la calle Ya no me engañan Tu bello sos Porque la mira Me lo da comprender Quiero Quiero morirme Y antes de quererte Que veo en la muerte Que tu divino quieres Yo Porque me miren tus ojos Y no debo Y no debo de mirarlo Que me puede impresionar Y antes Y antes Que me miren nuevamente Voy a despreciar la vida Por odiarte Y por hablar Como una muñequita Que no tenía alma No había logrado mi vida Y mi fe Fueron tus promesas Fuerza y embustera Fuerza y embustera Fuerza y embustera Que tanto lo ve ¡A ver! Cuór glory Tenderte de ruico ¿kämpitos? ¡Legordo! ¡Bueno! ¡Hala! Y los desengaños que tiene El hombre que bien nació Cuántos desengaños tiene Si es bueno nadie lo quiere Más vale ser más nacido Hasta respeto le tiene Llevo una sobre otra Por donde quiera que voy Llevo una sobre otra En mi conciencia es maldad Como tranquilo no estoy Y me quiero yo confesar A mi mamá Llevo una sobre otra La alegría La alegría La alegría Que cuerda tiene un navío Y aunque me den más bagazo Que cuerda tiene un navío No se romperán los lazos De este que eres tuyo y mío Nació una espiga de trigo En un campo de ceba Nació una espiga de trigo Donde se vino a criar Y rodea de enemigos Y rodea de enemigos Fue tanta su desgracia Que las hormigas Se llevaron el trigo De aquellas figas Fue su ruina Niña Fue su rubina Tiene mejor simiente Que las vecinas Y rodea de enemigos 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 Carbocas de Chimela. Carbocas de Chimela. Carbocas de Chimela. Carbocas de Chimela. Ni me arrumo ni me tiro Y como vivo a mi estilo A nadie envidio ni halago Vivo feliz como vivo A nadie envidio ni halago